La entrega de un automóvil Spark 2012 que fue ganado por María Hermina Ornelas en el segundo sorteo magno que realiza La Crónica y Urbi fue llevado a cabo ayer. Pues una gran emoción, como les dije la primera vez, siento que se me sale el corazón, pero ya estoy aquí recogiendo el premio, muy grande y por primera vez me sacó algo así, grande, grande. La afortunada ganadora se presentó con el boleto premiado de número 491725 en las oficinas de este diario para recibir las llaves de la unidad. Que que pues todo mundo sorprendido porque lo han sacado pues en el, muchas veces en el periódico y he recibido muchas llamadas y pues todos dándome felicitaciones, muchas felicitaciones de parte de todas las amistades. El fin de semana nos vamos a ir mañana si Dios quiere, ahora es viernes, ¿verdad? Sí, ahora en la tarde ya nos vamos a la rumorosa si Dios quiere, pero el domingo pues nos tenemos que devolver para las votaciones. Muchos, todos los que me han hablado que qué suerte, que qué esto, ay no dijo, yo ya estoy participando, ya tengo mis 100 boletos, mucho, la mayoría que supo me han estado diciendo que este, que han estado viniendo ahora sí, ya ya está, a este, a estar participando. Sí, sí, eso abrió más campo, dije, ay qué bueno, que aumente la venta de la crónica.